muerto para la vida y estamos en el phantom forces y he logrado arreglar un poquito de la que tenía y simplemente es esperado tener una mejor conexión para que esto con respecto a internet así que bueno vamos a ver una partida vamos a intentar jugar primero quiero ver el mapa donde vamos a jugar vamos a suburbia que es la ciudad he visto varios retos he visto retos de sniper y creo que es un buen mapa para jugarlo con la rpk vamos a intentar hacernos la mayor cantidad de kills posible con la rpk la tenemos aquí vamos a hacer esto y además de estos chicos quiero pedirle por favor que se suscriban al canal porque quiero llegar a los 7.000 suscriptores lo antes posible y eso lo logramos que se suscriban al canal ahora mismo tengo un dicho de suscriptores viendo el vídeo de 40 por ciento es decir que 60 por ciento de la gente que ve el vídeo no está suscrito al canal así que por favor les pido suscríbanse si quieren ver más me ayudarán un montón me ayudarán a crecer me ayudarán a ser mucho mejor y me ayudarán sobre todo a poder cumplir los sueños y metas que tengo así que bueno vamos a la partida una cosita que quiero mencionarles también es importante 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 hola señor es que me gustaría que se suscribieran y adicional a eso dónde vas con la cruz parece de mierda vamos a reventar cabezas con esto es lo importante voy a hacer una encuesta lo que le quería decir que era lo importante voy a hacer una encuesta en este vídeo lo van a encontrar en las tarjetas y si no también en la parte de abajo le voy a poner el enlace y es para que me digan qué juego les gustaría que me comprara tengo varios juegos que estoy por comprarme y me gustaría saber su opinión con respecto a esos juegos porque les tengo muchas ganas hay juego como por ejemplo el sniper el y 4 hay juegos como el assassin script origins que es el de egipto tengo varios juegos que quiero comprarme y me gustaría que me gustaría por favor que me dijeran qué juego les gustaría que trajeran al canal y todo eso va a haber una lista así que pueden pueden como se dice esto va a poder entrar y votar por su juego favorito solamente voten por uno por favor se los pido voy a intentar hacerlo muerto 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 la quad kill muy buena esa muy buena la quad kill está ahí acostado epa 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 me están disparando somos los azules así que vamos a un dominio bastante bueno del mapa merda me quedé sin balas en serio tengo cargador extendido así que hombre alguien me tenía que matar era obvio que me iban a matar 8-1 no está mal no está mal para el primer ramp con la arma no está mal y considerando que el arma es muy buena a mí me gusta mucho esta arma lo que pasa es que te hace correr un poco lento porque es un arma bien pesada bien tosca por decirlo de alguna manera pero muy buena arma la precisión ahí falla bastante es un arma más de spray and pray o de disparar ahí a lo loco y al que cojas lo cogiste y lo mataste y al que no pues pero como es tan potente mata de dos o tres disparos pues tampoco que necesites tener la mega puntería del ciclo sino que solamente necesitas está ahí el tipo lo estaba viendo lo estaba viendo casi lo mato casi 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 como estamos liderando el equipo así que vamos a dejar que casturen un poquito porque la partida se va a acabar muy rápido si no los dejamos capturar y yo los quiero que capturen un poquito no no es que capturen todo pero oye si los puedo dejar capturar un poquito es que con headshot mueren rápido mueren de dos disparos y cuidado si de uno si los dejo los mato de uno 18 balas con esto me da para matar unos cuantos ahí arriba hay alguien lo acabo de escuchar justamente está muerto muerto no lo van a dejar capturar en serio vamos a acabar la partida en cuatro minutos por favor dígame que no lo que pasó aquí vamos a escribirle vamos a ver si le podemos decir que lo dejen capturar un poco porque es que no lo están dejando ahí capturaron un punto eso siempre fue muerto está bien está bien está bien porque obviamente todavía me toma un poco de tiempo manejarla porque es un arma bien bien difícil de controlar o al menos a mí se me hace muy difícil de controlar pero voy a poner el compensador que aunque me baja un poco la accuracy me permite tener un poquito más de control al disparar no desde la cadera pero desde la mira y eso es algo que a mí me va a la perda ya están capturando ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿ven cómo cambió la cosa? el disparo es mucho más centrado mucho más preciso y eso es importante en especial cuando estás jugando contra gente muy buena 19-4 no está mal no está nada mal hoy no tenemos reto y solamente tenemos partida normalita partida normalita 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 lo bueno de esta arma es que no necesitas apuntar ¿para qué necesitas apuntar en esta arma? si esta arma revienta como sea ¿había alguien por aquí? hay que subir aquí arriba de hecho mira venga, 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 ahí está quietecito todo el mundo el asalto sí señor sí señor y tomamos la posición así es que se defiende esto chicos ¿cómo me mató? no voy a decir nada me mató de alguna manera extraño no voy a ir de aquí porque estos están campeando mucho, muchito me alegro que los enemigos estén casturando un poco el punto siempre es bueno hay alguien malo ahí arriba si vamos a tirar una granada yo creo que con eso ya estás muerto bueno, por la espalda a ver si lo mato no, casturaron el punto podemos perder todavía o sea, esto no se ha decidido todavía bueno, sí, ya se decidió ya perdimos ya perdieron pero bueno ellos no lo saben todavía que ya perdieron pero yo sí lo sé me gusta el arma pero no me gusta que es muy lenta o sea el movimiento de tu personaje se reduce drásticamente y eso no me gusta mucho hay alguien ahí arriba, lo ven pero ya lo mataron, creo perfecto casi me mato con la granada, eso sí no me gusta que el movimiento se reduzca tanto con estas armas se reduce demasiado el movimiento del personaje a lo que me refiero pero es muy buena el arma así que se la recomiendo he visto que hay varias personas que me quieren que quieren que juegue con otros tipos de armas voy a estar intentando subir partidas un día sí, un día no lo que pasa es que la semana pasada estuve enfermo casi toda la semana de hecho todavía se me tiene que escuchar la voz como la tengo que parezco un payaso uh, rango 66 no está mal mp10 uh like si quieren una partida con la mp10 a ver que tal está obviamente tiene que matar al que estaba disparándome a mi y luego al otro pero a veces yo me confundo un poquito y me sale el color muerto hay alguien capturándose vamos a ver si tengo puntería con la granada creo que lo maté con la granada no, pero casi está ahí todavía en el piso tirado así que no tenemos problema simplemente tengo que llegar te había visto hijo o sea te haces muy obvio no te escondes ni nada te haces muy obvio y ya esto está done así que uh buena partida buena partida a ver, a ver, a ver ah y tengo que abrir un par de cajas que me dijeron algo quiero ver si es verdad no sé si es verdad eso fue la eso fue la 35-8 no está mal es una partida bastante bastante buena y voy a enseñar me dijeron algo no sé si es verdad quiero que me lo confirmen me dijeron que para desbloquear unas armas hay que abrir unas cajas y que tiene que salirte algo legendario entonces estuve mirando un poquito y creo que es cierto porque si vienes aquí al weapon loadout en melee como yo nunca viste dice que exclusivo de una caja esto se encuentra en cajas pero no sé en qué caja se encuentra no sé cómo buscarlo es lo que no sé no sé si simplemente es alguna caja cualquiera voy a abrir un par de cajas a ver si tengo un poco de suerte creo que tengo esto es más fácil si vienes aquí a la fauna y abres no tienes caja perfecto tengo estas y vamos a abrir una de estas puede salir algo legendario lo que no sé es cómo funciona es un poco extraño la verdad hola ver llegar un punto 1.35% que me salga de vuestra whatafuck que está pasando no sé ok no funcionan las llaves hoy parece no para ya todas las cajas que tengo madre mía no funcionan las cajas no me funcionan las cajas hola alguien sabe por qué no me funcionan las cajas a mí nunca me funciona nada pero bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó el vídeo dejen su like dejen su comentario no olviden por favor suscribirse al canal es importante muy importante si quieren más partidas con el arma que sea déjenmelo en los comentarios y hasta el próximo vídeo adiós a la ¡Suscríbete!